Juan, ronda porfiada Ancianas de viento De un frío que gasta Tacleando al olvido Yugando el dolor Un pan en ronda mareada Remando el silencio A orillas de un tiempo De grises ausencias De niebla en la luz Van de pie Con las heridas altas Convidando memoria Y andarán Contra mugre y perdón Aunque duren los cuerpos Llueva este asco Y pesen los pies Aunque duren los cuerpos Llueva este asco Y pesen los pies Desde las heridas Duro p knimón Es... Del chano Es... Luz Luz De soles de inviernos Diciendo los gritos Que nadie gritó Van ronda con nada Tobillos cansados Y covarios de hierro Pariendo el coraje Que nadie parió Van de pie Con las heridas altas Con mi dando memoria Y andarán Contra mugre y perdón Aunque duren los cuervos Llueva este asco Y pesen los pies Aunque duren los cuervos Llueva este asco Y pesen los pies Aunque duren los cuervos Llueva este asco Y pesen los pies Aunque duren los cuervos Llueva este asco Y pesen los pies Y pesen los cuervos ¡Golios! El viaje ¡Golios! Gracias.